En Boyle, de Pensilvania. Legisladores en Estados Unidos dieron a conocer la creación de un Comité para la Democracia en Venezuela. Según ellos, el propósito de esta junta sería mantener el tema de Venezuela como una prioridad en la agenda del Congreso estadounidense a fin de promover acciones que ayuden a Venezuela a salir de la presente crisis. Yo creo que esto viene a reforzar muchos de los esfuerzos aislados que se venían haciendo de ambos partidos. Y aquí lo que viene a ser un inicio de formalmente colocar a los dos partidos en las iniciativas. Y lo importante es identificar con ellos las prioridades. Esta iniciativa fue impulsada por dos representantes, el republicano Mario Díaz-Balart y la demócrata Debbie Wasserman. Tras el anuncio de la creación de este comité, queda claro que el tema de Venezuela une al Congreso estadounidense. En Washington dividido, tenemos una política aquí hacia Venezuela que es totalmente bipartidaria. Para Venezuela no hay diferencias entre republicanos y demócratas. Aunque tenemos muchas diferencias, porque tenemos diferencias partidistas, no hay diferencia en nuestro apoyo a la causa de la libertad de Venezuela. A pesar de esta solidaridad, todavía no hay consenso respecto a la idea de proporcionar el TPS a los venezolanos. Hay una terrible crisis en Venezuela, pero tenemos cientos de miles de venezolanos que han huido hacia Estados Unidos, que necesitan asistencia. Y ciertamente, ¿por qué estaríamos sancionando al régimen de Maduro? ¿Por qué estamos diciendo que Venezuela es ahora un narcoestado y que esa es una crisis de proporciones épicas? ¿Cómo podríamos sugerir también que podríamos estar enviando a los venezolanos de regreso a su país? Para eso, absolutamente fue que se creó el TPS. Según Naciones Unidas, más de cuatro millones de venezolanos han dejado su país en los últimos cuatro años. A pesar de que el 80% de ellos ha migrado a naciones latinoamericanas y caribeñas, decenas de miles han llegado a Estados Unidos huyendo de la crisis. Jasmine López, Voz de América, Washington. Gracias.